Antes que nada agradecer sobre todo a Saramari, a la organización, que durante estos días hemos podido ver el trabajo que lleva lo que nos han cuidado y sobre todo la idea que viene detrás del VAT, que consideramos que tiene muy fuerte potencial. Y por otro lado, también una cosa que nos ha sorprendido, que es el hecho de ver cómo en cierta manera esos fondos que vienen a lo mejor de una parte de temas de la administración, pues son utilizados para precisamente realizar este tipo de actividades que denotan una gran libertad en lo que son las formas y en los procesos y que precisamente, por nuestra parte y sobre todo viendo el resto de talleres que se han sido organizados, pues la experiencia es muy grata y hemos terminado muy encantados. ¿Estás diciendo que en Martina es así? Hoy no voy a entrar en la parte de la negociación de esta mañana de domingo. Ah, y luego por otro lado también se lo da a Santi López, de comandante top, que he venido yo en representación y bueno, y ya está venido a estar por aquí. Pues bueno, entramos un poco en materia, lo que ha sido el taller, ha sido una cosa muy intensa y intentaremos resumir. Vamos a poneros aquí el reloj y vamos a trabajar en torno a 10 minutos. Un momentito, contamos ya en 8. Bueno, ya está. Vale, entonces un poco para comentar, el taller en sí de lo que intentaba era en cierta manera activar los partidos comunes, evidenciar problemáticas que existían y trabajar en torno a diferentes tipos de metodologías y dinámicas que luego comentaremos también en torno también a la inteligencia colectiva, pues precisamente eso, ¿no? Como hay ciertos entornos que a través de modificar esa participación, esa forma de comunicarnos y de evidenciar ciertas, en este caso, de las ordenanzas, de las prohibiciones y de precisamente incentivar las cosas que se pueden hacer, pues se pueden coger esos lugares que vemos o vimos que no tenían ese movimiento, que estaban infrautilizados por lo que nosotros pensamos y activamos de cierta manera. No, ahora seguimos. Ah, bueno. Vale, entonces empezamos un poco el taller. Ah, bueno, agradecer también a la gente que vino al taller, sobre todo, que no me lo deje. Vamos a empezar a comentar lo que es que sí. Sí, sí, bueno, la historia es que intentamos plantear un taller en el que pudiésemos pasar de la reflexión teórica a la acción directa en un espacio urbano. Nosotros estamos situados en el lado de la Vieja. Nosotros hemos vivido ahí esta semana, nos sentimos ya del barrio, la de México, y entonces lo que hicimos fue un poco plantear un taller que pudiese dar tiempo a todo esto. De hecho, quizá nos dimos cuenta que eran demasiadas cosas en una sesión de reflexión, pero la idea era un poco reflexionar sobre conceptos que ya conocemos y que estamos trabajando, pero luego llegando a un tipo de acción directa, que luego veremos que ha sido un trabajo, o sea, con una acción de comunicación y otra más de una acción directa en un espacio. Y, bueno, nos queríamos comentar un poco rápidamente, quizá, no sé si tú, Marina, las fases del taller, igual comentar con la acción. Sí, empezamos con unas sesiones teóricas en nuestra mañana. Bueno, tenemos que decir que ha sido desde el lunes hasta ayer, por eso que tengáis en cuenta esto como factor de presentación. Empezamos con una sesión teórica donde lo que hicimos fue centrar un poco el contexto en torno al espacio público y la participación desde diferentes aproximaciones, tanto como activación, como conceptual, como de aproximación confusa. Y después de esto fuimos a dar una vuelta por el barrio donde María de Borca, bueno, estuvieron un poco contándonos las características que tiene un poco la historia. Bueno, esta forma parte de la driva. En esta driva, ahí se ha que también una de las personas que participó en el taller nos habló de este espacio que habían descubierto en otros talleres y me resultó interesante como espacio urbano porque cuando pasamos por aquí estaba totalmente en desuso, no había nadie en ese momento. Luego hicimos otra aproximación, ya había dos o cuatro personas. Entonces nos pareció un punto de referencia en relación a la acción que teníamos en mente como parte del proceso del taller. Y luego ya por la tarde se trataba de conectar a agentes locales con los que habíamos tenido un portazo entre los que habíamos invitado para que se generase unos vínculos no solo con las personas del taller, sino también entre diferentes agentes locales para que pusiesen en común acercamientos o contextos de diferentes barrios de Bilbao. Que la verdad nos falla un poco porque al final no pudimos hacer esa comparación y entonces al final se quedó en una exposición por parte de Pablo y Cristóbal que venían de Familias del Charpaga y también de Miquel que venía de Desascunde. Cada uno de ellos nos contaba un poco su contexto personal y diferentes aproximaciones en relación con temáticas relacionadas con urbano. ¿Si quieres? Si en esto lo que encontramos y nos pareció muy interesante fue que de manera rápida y gráfica encontramos lo que eran las problemáticas, más o menos que habíamos detectado a nivel local. No local solamente refiriéndonos a Bilbi sino también a Bilbo. Entonces bueno, estas son algunas de las que fueron como las más llamativas. Entonces en torno a esto empezamos a trabajar, bueno, hicimos como una síntesis, trabajamos de forma más concreta cuáles sean las problemáticas que habían salido relacionadas también con el taller, con el que hablábamos del tema de la participación y el espacio público y entonces se formaron tres grupos. Tres grupos diferenciados, uno que denominamos dedicado a la participación, otro más de educación y otro más de espacio público. Entonces, por ejemplo, esto es lo que sacaron los de espacio público, aquí podéis ver los carteles. Estos carteles fueron simplemente que nos pusimos por la mañana, empezamos a trabajar por lo que eran las ordenanzas, cada una referenciada a un tema diferente, e intentamos sacar unas conclusiones por cada uno de los grupos. En este caso, pues fue el hecho de que veíamos que había muchas cosas que no se podían hacer en el espacio público, pero mirando vacíos encontramos que había cosas que sí que se podían hacer. A lo mejor no podías cocinar en el espacio público, pero sí que te podías hacer unos sándwiches buenos, o hacer un botellón de naranjada, o en vez de juntarte 80 personas en un espacio en el cual no te dejan de reunirte, pues te juntas 80 personas en un pabellón de básquet y con las camisetas y nos ponemos ahí a jugar y de vez en cuando volvamos hablando. Bueno, yo tomé parte en el de educación y bueno, intuimos un poco que en la norma la intención era primero una campaña de información y sensibilización y bueno, como última instancia o así, estaba la opción de prohibir o de multar directamente, ¿no? Entonces, bueno, igual es a... Bueno, en esta fase, a corto, a corto. En esta fase, el grupo de educación lo que hizo fue, en base a una frase que decidieron que era potente en las ordenanzas del espacio público, la introducción que hacen siempre, detectar cuántas veces mencionaban las palabras clave. Y bueno, como chiste interno está que sensibilizar solo aparece en esta frase y no vuelve a aparecer, ¿no? Carpaña, perro, ponente en la zona de la campaña. Vale, pues luego había, por ejemplo, formas de... ¿Sabes cómo puedes participar en el ayuntamiento? Esto fue otra cosa de las que se empezó a hacer una búsqueda. Encontramos que el mayor problema en torno al tema de la participación, porque veía la gente, sobre todo el tema de las asociaciones del primer día, que la gente no participaba, participara, se encontraba que uno de esos problemas era el tema de que toda la participación estaba bastante arreglada y lo que... Y ya habíamos visto que había un movimiento muy amplio, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de red y comunidad, en torno a que hay mucha gente que ya no se introduce dentro de asociaciones o colectivos, sino que quiere participar de forma individual, y que para esa participación había muy pocos espacios, es decir, había muy pocos residuos para participar de una forma que no fuera, pues eso, dentro de una asociación o de un grupo particular. Sí, vale, bueno. Encontramos el espacio, decidimos que íbamos a hacer una intervención, intervención para visualizar precisamente esto, que era el tema de las cosas que se podían llegar a hacer en el espacio público, y el tema de la espontanidad, los sitios de todo, el hecho de que una persona de forma espontánea pudiera generar cosas dentro del propio espacio, modificárselo, hacer lo suyo, un poco eso, las ciudades del poco común, en la vida de experimentación. Bueno, quizá también comentar que hay una parte muy importante, y creo que eso siempre es que no hablamos mucho, y tuvimos muy buenas comidas, y iban creciendo el número, entonces queríamos comentarlo, y es un éxito donde entramos en ese sentido, como la gente se ha ido poco a poco contando las comidas de grupo, ¿no? Y trabajamos, al final, no sé si se ha ido muy bien, pero tuvimos una parte inicial, un segundo día que dedicamos a reflexionar las ordenanzas, y luego los últimos dos días queríamos pasar a la acción. Esa acción se ha traducido en dos direcciones, por un lado un vídeo, que iba un poco investigando de qué manera los ciudadanos consideran o entienden las ordenanzas, ¿no? A veces ni siquiera saben que existe, y ese vídeo lo utilizamos como viral, es decir, como conexión, para dar a conocer a los limbaínos, que iba a haber el día de ayer una acción en ese fantástico espacio que encontramos en la deriva del primer día, y la acción, pues, aparte de ser divertida durante la propia preparación, fue un poco sorprendente porque nos desmintió a nosotros mismos, ¿no? Nosotros llegamos en el sitio y de repente, que pensábamos que estaba vacío, ¿no? Y sin embargo, unos chicos, unos chavales, nos dijeron que ellos jugaban ahí a fútbol todas las tardes, ¿no? Una cosa a tomar nota, ¿no? Es que a veces nos lanzamos donde no nos piden, pero en todo caso eso, digamos que fue un comienzo, ¿no? Empezando a hablar con esos chavales y pudimos jugar con ellos, y la reacción que tuvimos, estuvimos ahí unos 45 minutos jugando con ellos, el planteamiento general en este caso era justamente eso, ¿no? Podría utilizar un espacio público supuestamente vacío para jugar, ¿no? Y descubrir aquellas cosas que normalmente no hacemos, y en el taller justamente desarrollaron un juego y ahí se desarrolló como los chavales y, bueno, había un vídeo, pero no sabíamos si era el caso con él, pero ustedes sacan sus líneos, pero luego lo ponían. Sí, luego, ah, bueno. Decir que el juego no era solo lo que jugábamos, sino que el juego pretendía trabajar un poco todo lo que habíamos trabajado a nivel de ordenanza y de límites, pero desde un acercamiento lúdico. Entonces, efectivamente. Sí, y luego por otro lado yo creo que es interesante el hecho de, por un lado, cómo se utilizó el tema del propio proceso, del propio trabajo como una forma de comunicar para precisamente eso, no, pues para que el día la gente pudiera venir a la plaza y también, pues, no, para que quedara un poco constancia de lo que se estaba realizando. Y luego, por otro lado, me pareció interesante también decir que en el propio proceso hubo un momento en el cual se dividieron los grupos y en cada uno de ellos se trabajó con metodologías distintas también para nosotros experimentar a ver qué es lo que sucedía, una más desde la inteligencia colectiva y otra con una estructura más vertical. Y el momento en que se cruzaron los dos grupos y empezaron a trabajar fue bastante interesante en qué había tomado los papeles cada uno de ellos. Sí, bueno, pero eso es lo que tenía demasiado la reflexión sobre eso. Quizás sería, bueno, interesante saber cómo, al final, si te ha parecido bien o lo que dices. A mí, bueno, ayer lo dijimos y ya lo llevo a ver como resumen de todos los grupos que había sido mucho más interesante todo el proceso, ¿no? Y tenía otra cosa, que no sé si lo puedo decir, que en torno a lo de la, bueno, no generar dependencia y todo esto, me parece interesante, por ejemplo, a nivel individual, la responsabilidad que podemos llegar a tener, por ejemplo, es que no sé si se va a entender porque yo, por ejemplo, ¿no? Pues ahora nos han dado la posibilidad de estar aquí porque el taller ha sido muy, muy horizontal y aquí estamos en un formato como altar y público, ¿no? Y, bueno, pues la responsabilidad que tenemos de, se nos ha dado este espacio y de venir aquí y de estar, ¿no? Por eso, bueno, es una crítica a nuestra vida, no al taller, que luego se mantiene. Y luego, en torno a eso también, una de las cosas negativas, entre comillas, que veíamos en el taller era como la falta de continuidad que podía llegar a tener el hecho del formato de taller cerrado, ¿no? Y una vez más, creo que el formato de taller en que se sacaba y es una responsabilidad individual nuestra y la posibilitar esa continuidad, no sé de qué manera ni en qué formato, creo. Vale, maestra Ricasco. Sí, la página de Ciudadanía es emergentes.com y donde se irá ampliando toda la información de todos estos días, junto con todas las actas y demás que se han tomado. Bueno, es que Ricasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!